¡Suscríbete! 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 va ganando, bastante como va la temática de la incubadora, actualmente ustedes ya saben que tenemos una votación disponible en la página oficial de Facebook de Garena Free Fire Latam, creo que es tanto en Facebook como en Instagram, para que más o menos ustedes tengan en cuenta, donde muchos de ustedes, y obviamente yo no me fijé gracias a muchos de ustedes que me estuvieron comentando por ahí, me dijeron que según yo había visto que las más votadas iban a ganar obviamente en lo que sería esto, y teníamos como las tres más votadas, sería la luna sangrienta, los pandilleros y la yin yang y actualmente por este lado de acá también tenemos disponible lo que sería esto, tenemos 128 mil votos por lo que sería la luna sangrienta tenemos 72 mil por lo que sería esta de los yin yang y tenemos 52 mil por lo que serían los pandilleros, pero actualmente chicos, no vimos lo que sería esta parte de acá abajo, yo no les especifique lo que sería esta parte de acá abajo, y es que por acá nos especifican que por nosotros estar comentando, va a estar regresando lo que sería la incubadora espiga espina, y como lo están viendo por este lado de acá chicos, tenemos 77 mil comentarios muchos más que los 52 mil para esta incubadora de los pandilleros, entonces muchas personas me estaban diciendo por ahí en anteriores videos, Santi, puede sacar un video para que las personas no estén comentando eso, sino que estén reaccionando, porque obviamente ya sabemos que al estar comentando va a estar ganando lo que sería esta incubadora si nosotros compartimos, va a estar ganando esta de acá, pero obviamente de momento las que sí saben que van a estar ganando sería la luna sangrienta la yin yang, y también tenemos lo que sería la espiga espina, ya que muchas personas andan comentando muchas veces lo mismo por acá tenemos muchas personas comentando esto, y varias personas también están comentando su vida muchas veces entonces para que más o menos ustedes tengan en cuenta si ustedes tienen algún comentario por ahí si ustedes tienen varios comentarios de esto, vayan borrelo para que ustedes tengan la posibilidad de estar obteniendo los pandilleros, obviamente para las personas que los quieran, si no, déjenla aún así y ya saben, obviamente las tres que van ganando sería la incubadora luna sangrienta la incubadora yin yang, y junto con esto tenemos la espiga espina, que posiblemente sean las tres incubadoras que vayan a estar regresando no sabemos si van a estar regresando tres en una, o pueden estar siendo implementadas una cada semana para que más o menos ustedes tengan en cuenta entonces, tomen esto en cuenta chicos para las personas que están pensando obviamente que van ganando estos tres primeros pues obviamente no es así, van a estar ganando estos dos de acá, y lo que sería la espiga espina, de todas maneras chicos esta sería más o menos la información ya saben, nuevamente chicos si este video les gustó apoyen el video con su épico like compartan este video con todos sus amigos suscríbanse a este canal si ustedes son nuevos activen la campanita muy importante para que no se olviden de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire yo ¡Suscríbete al canal!